M, la tribu sigue apostando al choreo organizado y al cambio de roles, ¿no? Como este personaje que aparece en Plaza Hussein y que termina repitiendo lo que yo dije en la cuenta de Twitter, arroba Robin Cook, que hay personas que dicen que trabajaron con Westergel y tienen veintipico de años y Westergel murió... fue asesinado por la dictadura militar, cívico, eclesial y militar. Así que... y después tenemos a la que se la da de la maga Capria, porque van robando diferentes posicionamientos, como hizo siempre, ¿no? La Cámpora con Coco y con Cozo y con el Cacho que pactaban con la gente de Jobs, ¿no? Al mismo tiempo que Pino Solana, Proyecto Sur y demás, están todos en la misma joda, ¿no? Como el MTE que hacía el personaje este de River, ¿no? que aparecía ahí y Andrea San José que aparecía con el chaboneste Putovsky, ¿no? Que odiaban a Ebe de Bonafini, ¿no? En la misma se monta después el relato de... el relato de Moo, ¿no? De la vaca, de Ingrid Beck. Lo curioso del caso es que las personas retoman mis posicionamientos independientes a conveniencia y se reparten los juegos de roles a conveniencia, ¿no? Entonces, después meten a Gabriel Ocampo con Mariana Ballestero, sabiendo que Mariana Mañanes es hermana de Andrea San José, ¿no? Y hacen un André ahí en La Boca, en el barrio La Boca, ligada al mismo tiempo a Delía y a Donda, para lograr un coacuerdo partidario después de Delía y Scioli. Por ende, la verdad que el posicionamiento de FM La Tribu, como bien dije hace mucho tiempo, de ciertos sectores anarquistas que operaban también, fue siempre de derecha, en realidad. Fue siempre instalar a la derecha. Y el caos organizativo que barajan y manejan sigue siendo en el mismo sentido, ¿no? Por eso Bimbo Godoy operaba como operaba y se iba a FM La Tribu, ¿no? Por eso el tráfico de audios y las amenazas sutiles que hacía Cecilia Elía con el muchacho este mexicano, o las vertidas por Rock and Pop en su momento, o las constantes que hace FM La Tribu, un pacto con policías, directo, un pacto con policías. Entonces, acá en el edificio hay un montón de personajes que son de derecha, de centro y de izquierda, que están todos felices en un multiacuerdo policial y de servicios de seguridad, y que despunta en Plaza Italia con feministas y llega hasta el pobre Parque Centenario, ¿no? ¿De acuerdo? Y llega al Parque Rivadavia, con nazis y demás. Toda una coalición multipartidaria, ¿no? De izquierda, del ala más a la izquierda, al ala más a la derecha, ¿no? Entonces yo, como independiente, como persona independiente, abierta de todos esos campos, que anticipé que además se iban a negociar impunidades y revisen las causas jurídicas como terminan, resulta que me quieren tratar de caín o de traidor los traidores y los caínes, ¿no? O sea, francamente, porque yo mantengo una ideología de izquierda, las partes quieren negociar siempre con la derecha y mantenerlo solapado, y en el relato se olvidan de que la coalición de Proyecto Sur y de otros sectores políticos tenía dentro un Martínez, tenía dentro un Roy Cortiñas, tenía dentro una Elisa Carrió, digo, ¿no? Y se olvidan que el kirchnerismo tenía adentro un montón de personajes y ha tenido personajes fluctuantes, ¿no? Porque tuvo, no tuvo, tuvo Alberto Fernández y Aníbal Fernández, no tuvo, tuvo a Felipe Solá, tuvo a dualdistas varios, tuvo a gente ligada de Narváez y a Rico que fueron a un negociado, ¿no? Que también Pitrola se presentó en el canal de este muchacho. Entonces, si Pitrola estaba al tanto, antes, cuando aparecía lo de Gargarela y el caso Luciano Arruga, si estaba al tanto antes de que los dualdistas se defendían entre sí y lo trataba de fascistas, ¿por qué después se reconcilia en una supuesta búsqueda justo cuando empieza a viajar en el caño de la bicicleta de las manos de Filippi, la actriz de Patito Feo, ¿no? Que se va para Colombia, nada menos. Y justo ahí, colombianos y venezolanos empiezan a desplegar operaciones en mi contra en todos los locales del Jevi. Bueno, amigos, o sea, si van a querer disimular algo no sean tan explícitos en demostrar que ustedes defienden a toda la derecha y le instalan. Después hay un intento de golpe contra Nicolás Maduro, señalan en un periodo puntual, omitiendo, porque lo que quieren instalar ahí es que uno se pliegue a decir tal persona hace todo bien porque sufrí un atentado. O que porque a una persona le criticás errores estratégicos y políticos se va a considerar que uno va a apoyar un atentado contra un presidente, lo cual son falacias, ¿no? O sea, ese manejo que FM La Trigua hace muy bien con mucha vileza, vileza que maneja desde hace décadas y que después pone esto de la maga Capria, ¿no? Porque pone que los número 10 de... Y toda la programación que hacen, como fuimos muy ingenuos y varios programas más, que son choreos a proyectos míos y a ideas mías, como ya venían choreando desde Punto Ning, venían choreando en corresponsales del pueblo, la multipartidaria, absolutamente todas mis ideas y las desplegaron en distintos partidos políticos y eso quedó demostrado a nivel internacional, era así. Por eso es que con un discurso mío inauguró Nicolás Maduro un acto, por eso es que con otro discurso mío inauguró un acto Gustavo Petro, por eso es que con un discurso mío Podemos inauguró un acto, por eso es que con un discurso mío inauguró un acto Martín Sabatella, por eso es que con un discurso mío y así sucesivamente podríamos citar muchas situaciones que han ocurrido también en la Cámpora, que han ocurrido la Cámpora inaugurado con discursos míos, actos, y así seguimos en la joda, todos en la joda, porque nadie tiene dedo y piernas para tocar timbre. Ahora todavía si vamos a discutir quién es Caín, quién es Abel, quién es Judas, quiénes son los traidores, empecemos por lo más básico y más simple, ¿por qué están festejando todos siempre volver a hacer un choreo sobre mis obras cada vez que me bajan una cuenta de Twitter y repiten las mismas operaciones siempre? Si hubieran aprendido algo, si hubiesen aprendido algo del pasado, ¿por qué es que siempre la censura es la prioridad y ese accionar es la prioridad? Bueno, básicamente, cuando queremos considerar de qué hablo cuando yo hablo de algo, tendríamos que pensar un poco cuáles son las actividades que realizan y en base a qué excusas, ¿no? Así que a seguir por el camino del feminismo matando gente, instalando deuda externa y derechas, porque es un feminismo claramente muy falaz que tiene una estrategia política de acción y sigan intentando convertir a gente heterosexual en gays que yo voy a rechazar absolutamente la propuesta porque no me interesa a mí si otros quieren aceptarla no tengo ningún problema por mí ustedes pueden tratar de invadir la vida sexual de toda persona que se preste a que ustedes invadan su vida a mí no me interesa francamente que ustedes tengan o ejerzan un control sobre mis decisiones privadas y al respecto de sus decisiones públicas bueno si continúan siendo decisiones que responden a una forma que encaja en el crimen organizado y podríamos coincidir en que qué rara conducta ha tenido el gremio de Víctor Santamaría también, ¿no? bueno después fíjense qué consecuencias políticas tienen en el tiempo ¿no? que las voy a poner